El mejor actor o la mejor actriz del cine español es... Oscar Prestes. Mario. Jovete. Hostia puta. No, no, no. Se me da buen decir tu hermano. Me cuesta mucho, pero bueno... Alguien que disfruto mucho viendo sus trabajos es Verónica Cheven. La última película que viene al cine ha sido... The Avengers Endgame. La última película que viene al cine fue el remake que ha hecho Sebastián... Creo que no me conozco nunca del apellido Leilo. Leilo es de Gloria, el director de una mujer fantástica chileno que ha hecho el remake americano con Julianne Moore, que se llama Gloria Bell. Yo soy un fan, fan, fan de Hulk. Me encanta. Pero es cierto que en esta peli me gusta mucho Thor. Claramente en el Trono de Hierro, de Juego de Tronos, se sentará. Jon Snow. El bebé de los ojos azules. Santiago Abascal es un auténtico... Yo diría que es un provocador. ¿Qué es? ¿O qué va a hablar? Lo peor que tiene el cine español es... Que deberíamos hacer... Más películas de superhéroes. Lo mucho que nos criticamos se critica entre sí mismo la industria. ¿Qué se le prejuzga? El personaje de cine que me hubiera encantado interpretar es... El que hace mi hermano Oscar en Instinto. Y me gusta. Me gusta porque hace un personaje maravilloso, desde un sitio muy difícil, de una manera espectacular. Y que va a ser... Cuando acabes de ver la primera temporada, va a ser con el personaje seguro que más va a llamar la atención, más va de qué hablar y más bonito. Y en pocas palabras, Instinto es... Una serie de televisión. No, no, no. No, no.